A Rogaciano Estrada lo invitaron a votar por el PRI. Rogaciano es mecánico. Se emborracha los fines de semana y el lunes, eso sí, puntualmente, acude a trabajar. No gana mucho. Está casado. Tiene tres niños. Su salario muy apenas, muy apenas le alcanza para llegar al próximo sábado donde se vuelve a emborrachar. Él era la carnada perfecta para que votara por el PRI. Y votó por el PRI. No hizo falta mucho. Le dieron 500 pesos. 500 a él y 500 a su señora. Eran mil pesotes con los que no contaban en ese momento. No se los dieron en efectivo. No, no. Se los dieron por medio de un monedero Monex. El día primero de julio del año 2012, Rogaciano y su esposa se levantaron muy temprano, cambiaron a los chilpayates, les limpiaron las lagañas y salieron rumbo a la casilla que les tocaba. Votó primero ella. Y es que solo tenían un celular. ¿Para qué el celular? Bueno, para tomarle foto al voto. Lo metió ella escondido ahí entre donde se guardan el monedero las señoras. Tomó su foto y salió. Le entregó el celular a Rogaciano. Y Rogaciano entró después. Él se lo puso en el cinturón del pantalón. Como se bota a escondidas, como se bota en secreto, pues no vieron cuando lo sacó y también tomó su fotografía. Rogaciano, Estrada y su esposa habían cumplido su parte. Se dirigieron a una casa que está no muy lejos de la casilla, donde los esperaban ya los miembros del Revolucionario Institucional, con atole, tamales, alcanzó incluso hasta para los tres chilpayates. Entregaron las fotografías. Efectivamente, los dos votaron por el PRI, por Enrique Peña Nieto y el PRI, por la coalición que iba a salvar a México, por el PRI y el Verde. Y les dieron su monedero Monex. Ya historia aparte es que hayan querido ir a cambiar su monedero Monex y que en este no hubiera 500 pesos, sino 250. O sea que en total se llevaron 500 pesotes por dos votos. Compas, esta historia, que pudiera parecer de broma, es la realidad de nuestro país. El día de hoy se cumplen dos años de la elección fraudulenta en la que Enrique Peña Nieto se aseguraba el tener la presidencia de la República por seis años. El regreso tan temido y tan atroz del Revolucionario Institucional al gobierno. Y es que nunca se fueron. En realidad ellos seguían gobernando la mayoría de los estados, seguían gobernando la mayoría de los municipios, tenían una fuerte presencia en la Cámara de Diputados y Senadores. En realidad nunca desaparecieron. Nosotros nos equivocamos y creímos que el dinosaurio estaba, si no muerto, cuando menos muy herido. La prueba de que el dinosaurio estaba resucitando la tuvimos en la elección anterior en el Estado de México en el año 2011 y un poquito después en la elección de Michoacán, también en el año 2011. El PRI ganó estas dos elecciones claves, claves para poder entender lo que se venía en la elección federal del año siguiente. y las ganó, como saben, a billetazos, con amenazas mucho más terrible la forma en la que se llevaron la elección en Michoacán. Todos sabemos la desgracia que ha provocado esto en el Estado de Michoacán, tan golpeado por la violencia y porque los criminales, al haber financiado la campaña del anciano ese decrépito, que qué bueno que ya se fue y ojalá ya se muera, pues se subieron a los bigotes del gobierno y le daban indicaciones y ellos ordenan. El caso de Michoacán todos lo conocemos. De ahí a la elección de 2012, la elección federal, que venía precedida por una campaña de seis años a través de los medios de comunicación vendidos del país, pues llevó a lo que todos temíamos. Yo no puedo dejar de acordarme de la fecha porque indudablemente fue algo muy triste. Personalmente fue muy, muy doloroso ver cómo el pueblo de México fue engañado una vez más, cómo además de las trampas que pudieron haber hecho en los conteos, en las actas, en todo esto, el pueblo de México votó por ellos, dejó que le compraran el voto y les permitió tener una cantidad de votos mayor a la que tenían las otras coaliciones o el PAN. A dos años de que Enrique Peña Nieto regresara con todo y su asqueroso clan de delincuentes a la presidencia, las cosas en el país de verdad están muy mal, están cada vez peor. Veníamos padeciendo una tendencia de declive del país muy pronunciada y que lo único que ha pasado es que se ha incrementado la velocidad en esta caída brutal del país. Todavía hay mucha gente que no quiere aceptar que desde los gobiernos panistas la situación se puso terrible. Todavía hay quien aplaude a Calderón y a Fox. Todavía hay gente pendeja. Y a partir del regreso del PRI, en dos años hemos padecido una serie de reformas que lo único que han hecho es despojarnos de lo poco que quedaba en México y que considerábamos nuestro, muy nuestro. El día de hoy México ya no nos pertenece a los mexicanos, somos inquilinos de las compañías transnacionales, de los grandes capitales que se apoderaron del territorio, nos permiten vivir ahí mientras no les seamos incómodos. Porque en el momento en el que seas incómodo para estas transnacionales te pueden aplicar la que aplican en Puebla, te pueden expropiar, te pueden encarcelar, te pueden asesinar, te pueden desaparecer, pueden formar grupos de sicarios para desaparecer o provocar el pánico en poblaciones completas como en Guerrero, como en Oaxaca, como en Chiapas, como en Veracruz, como en Tamaulipas, como en Sinaloa, como en cualquier punto de la República. Muy pocos lugares se salvan de todo esto. El día de hoy vemos el autoritarismo en su máximo esplendor, en su máximo esplendor, un autoritarismo brutal, un autoritarismo potenciado, el regreso del PRI a la décima potencia, con la represión como arma, con todo lo que ellos saben hacer y que han hecho siempre muy bien, los asesinatos, los crímenes de Estado. Hemos visto cosas que no se habían visto desde hace muchísimos años en México y que han quedado evidenciadas. Hemos visto cómo sus policías federales asesinan a personas detenidas. Hemos visto cómo el ejército entra a una población y le dispara a la gente desarmada. Hemos visto cómo detienen a líderes activistas por defender sus derechos, sus tierras, a su gente, a su pueblo. Hemos visto cómo desaparecen personas. Hemos visto a Javier Duarte escondiendo la terrible situación de Veracruz. Hemos visto al PRI, tenemos de regreso al PRI. Y hoy, a dos años de esta tragedia, no podía dejar pasar el día para recordarles a todos aquellos mexicanos que vendieron su voto, que votaron por ellos de manera voluntaria, que gran parte de lo que está pasando es responsabilidad suya. Ustedes son culpables de lo que le está ocurriendo a México. que cada una de esas muertes que no debieron ser en el país es parte de su responsabilidad, que cada una de las desapariciones, tantas, miles de desapariciones en el país y miles de asesinatos en el país en dos años también son responsabilidad de ustedes. que el incremento exorbitante en el número de pobres en México también es responsabilidad de ustedes. que nosotros, quienes no creemos en este partido y lo conocemos de pe a pa y sabemos lo puercos que son, jamás habríamos votado por ellos y no habríamos vendido nunca nuestro voto. Y el video es para recordarles a ustedes que ustedes también son culpables de lo que le está pasando a México. Culpables incluso de su propia situación. Porque, y ya para acabar les digo, me remito a una imagen, voy a tratar de localizarla, ¿de qué les sirven las estufas que les regaló el PRI si no van a poder pagar el gas? Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!